Como siempre, el enorme placer de hablar con el amigo Pablo Galeano. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por llamar. No, es un placer, como siempre. Vos sabés que, nada, se empieza a acercar el fin de la transición y el comienzo ya de este nuevo gobierno que todavía está, no digo en veremos, pero sí estamos todavía con algunos nombres por definir, ¿no? Sí. Se ha generado una transición, no digo rara, pero sí es bien distinta a muchas de las que hemos vivido. No quiere decir que seamos tan grandes, pero hemos vivido algunas. Algunas. Y me gustaría saber cuál es tu pensamiento, porque me parece que, como es distinta la transición, muy posiblemente sean distintos algunas cuestiones de gobierno, ¿no? Bueno, en realidad yo creo, sí, que tenés razón, como siempre. No, no lo digas. Y que se explica estos problemas o indefiniciones hasta último minuto, estos nombres que van y vienen, gente que renuncia antes de asumir, y todas estas situaciones que son realmente bastante particulares, en una transición, por más que toda transición sea complicada, que haya así estas diferencias internas en el partido que va a asumir, o en la fuerza que va a asumir, realmente es bastante insólito, ¿no? Sí, sí. Desde el 83 para acá no tuvimos estas situaciones. Pero la explicación yo la encuentro en dos motivos. Primero, en la juventud del partido, la libertad avanza, su forma, cómo ha nacido, ¿no? En torno a la figura de Milley, y lo complicado que a su vez es gobernar o llenar los casilleros, ¿no? Son los ravioles, como se dice, en la jerga política. Porque son muchos y porque se necesita de alguna expertise que claramente la libertad avanza no tiene. Son más de 8.000 personas. Son más de 8.000 personas las que necesitas para recubrir los puestos más importantes, ¿no? Y cada persona después completa su raviol también, ¿no? Pero digo, de mucha gente. Exactamente. Sí, sí. Es mucha gente y necesitas gente realmente que conozca, ¿no? Claro, claro. Aprietan los botones porque no podés poner a cualquiera ahí, un amigo, porque te resulta de confianza. Son muchos los factores que se requieren. Por eso, a veces, siempre tratamos de rescatar la importancia de los partidos políticos porque los partidos, entre otras cosas, están también para formar dirigentes, ¿no? Cuando funcionan bien, te generan un staff en las gateras muy interesantes para después que asuman esos lugares, esos cargos, con alguna experiencia, alguna formación. Bueno, no es el caso de la libertad avanza. La libertad avanza, cuando comenzó a existir, era un grupo de amigos, liderados claramente por Milley, que lo que realmente le importaba a él era más figurar en la boleta electoral que otra cosa, ¿no? No pensaba ni remotamente que iba a llegar a escuchar las palabras de la vicepresidenta, que usamos el otro día, donde se lo pronunciaba oficialmente como el presidente electo. Bueno, esto, así empezó la libertad avanza. Empezó con un núcleo que es, de hecho, que ya no está. Es decir, Milley rodeado de algunas personas que ya no están en ese círculo íntimo. Son otras. Esto hizo también, ¿no? Una renovación en poco tiempo. Sí, y llegó un momento, Pablo, en el que él mismo dijo que tenía una suerte de gabinete en las sombras, ¿viste? En varias entrevistas. Cosa que, no sé si es así, o en todo caso, si tenía un gabinete en las sombras, era un gabinete más corto, o por lo menos previo al acuerdo de cúpulas que lo terminó eligiendo casi como presidente de la nación, ¿no? Claro. Bueno, y también es cierto lo que vos decís. Él podría tener el gabinete en las sombras que quisiera, pero la verdad que la luz disipó todas las sombras porque lo que mostró, en todo caso, es que Milley no puede hacer lo que quiere, pero fruto no de alguna suerte de incapacidad o de inexperiencia, sino de que la realidad lo obliga, por cómo ha llegado, a no poder decidir del todo qué es lo que quiere hacer, porque si bien Milley sacó, según la lectura de los propios libertarios, que es muy parcial, el 50 y pico por ciento de los votos, en realidad esos votos, se sabe que fueron fruto de la situación extraordinaria. Sí, sí, por supuesto, obviamente. Entonces, bueno, es una obviedad decirlo, pero esto hace que después, una vez que se ha elegido, bueno, él necesite también de cerrar acuerdos con sus eventuales socios que le permitieron, gracias a sus votos y a la campaña, llegar a donde está. Y ahora hay una puja importante que eso explica todos estos ideas y vueltas, porque Milley nombra uno, después lo tiene que bajar porque no le gusta Macri o no le gusta... Esto está también evidenciando algunos inconvenientes que tienen que ver con la comunicación, me parece a mí y humildemente, ¿no? Han trascendido muchos nombres y esto ha generado otros ideas y vueltas a partir de algunas reuniones en donde algunos después salen y dicen, che, se habla de este apellido, de este otro, y este, nada, después tienen que salir, no sé si a desmentir, pero sí a colocar otro nombre en gateras, con lo cual se empiezan a generar algunos ruiditos de comunicación que yo espero, supongo, y calculo, y estimo, que tratarán de reducir después del 10 de diciembre, porque si no, se va a hacer muy difícil saber qué van a hacer, ¿no? Sí, y todos estos temas que generan gran angustia en realidad responden a un plan de gobierno que tampoco queda demasiado claro, ¿no? Sí. Porque dependería, aparentemente, según los analistas económicos, por ejemplo, de quién iba a ocupar, ahora ya está definido, pero el Ministerio de Economía, el tipo de plan económico va a aplicar. Es más, se hablaba de algunos ministros o eventuales candidatos con un perfil más dolarizador y en función de eso uno podía adivinar cuál era el plan de Milley. Ahora, adivinamos que el plan de Milley va a ser otro, ¿por qué está Caputo al frente? Entonces podemos suponer que va a ser algo parecido a lo que hizo Macri en su momento, un hombre, un trader, como lo definió Merconean. Sin gradualismo, seguramente. que está más preocupado por los temas financieros que por los temas de la macro. Sí. En fin, pero son todas especulaciones y deducciones que uno hace en función hasta del propio discurso de Milley, ¿no? Que es muy, ha sido durante toda la campaña muy contradictorio y bueno, y ahora también en las últimas declaraciones parece uno escuchar algunos mensajes que no se condicen con lo que él aparentemente pensaba. Así que bueno, sí, es explicable esta duda que tenemos todos de qué es lo que va a pasar, cómo se va a realizar esa reforma del Estado, qué va a pasar con la economía. Bueno, esto es muy preocupante, Sí, claro que sí, claro que sí, 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 absolutamente. Respecto de estas idas y vueltas, de estos apellidos que han empezado a circular y que algunos daban por hecho y que luego no, o sea, apellidos que sí, pero no sé, parece que se empieza, tal vez, digo yo, se empieza a definir un poco la situación de Patricia Bullrich, digo, en esta mañana me imagino que se van a definir algunas cuestiones, están reunidos allí en el hotel, en el hotel, Milley con Karina, con Patricia también, y esta tarde parece que Macri se va a reunir con Milley donde digo yo, terminarán de definir, me imagino, algunas cuestiones donde estará o no involucrado el apellido de Patricia Bullrich, ¿no? Sí, mira, quienes conocen a Milley dicen que en realidad a él lo único que le importa es estar en, como te decía, haber estado en la boleta, ser en este caso el presidente, y los temas que tienen que ver con la economía. Sí. El resto de los temas, seguridad, derechos humanos, salud, educación, dicen que realmente no le quitan el sueño, no porque no los considere importantes, sino porque están muy enfocados en el tema de la economía. Entonces, en función de quién va o quién no va a otro lado, me parece que es una, que son decisiones que no le molesta del todo que Macri ahí meta la cuchara. El problema es que Macri ha metido la cuchara también en los temas económicos, entonces ahí yo creo que es donde a Milley le hace alguna suerte de ruido. Claro, claro. Igualmente, bueno, habrá que ver en gestión cómo se maneja y cómo puede, bueno, insisto, manejar todas estas situaciones un hombre que no tiene mucha muñeca política aparentemente, pero que tranquilamente puede aprender. Sí, sí, el otro día leía, me parece, no digo que será así o no, pero eso me parece una mirada coherente, esta cuestión de que Milley va a actuar como virtual ministro de Economía, que Caputo sería una suerte de viceministro, de ejecutor y otras cuestiones y me hacía acordar al primer Kirchner, ¿te acordás? Donde él, hasta se decía que tenía una libretita y todo, que cada día preguntaba cómo estaban los números, él ejercía esta idea de este rector de la economía, ¿no? Donde Milley, bueno, tiene un estudio sobre esto y ya sabemos que se especializa en eso y que de alguna manera este gobierno se plantea por ahí y que todas las demás cuestiones quedaban en manos de la mirada de Karina, ¿no? No sé si esto será así o no, pero bueno, habla de una manera, ¿no? También. Quienes analizan la economía te cuentan que en el gobierno de Macri, por ejemplo, había una situación de lucha interna por cómo se manejaba la economía, ¿no? Y ahí había dos líneas, una era la de Caputo, cuya, voy a ser muy sintético y quizás cometa alguna burrada al decir esto, ¿no? Pero cuya línea era, bueno, endeudémonos, ¿sí? Tomemos crédito del exterior y con ese crédito manejamos la economía y tratamos de solucionar los temas financieros internos del país. La otra línea era la de Sturzenegger que manejaba el guante central y decía, no, no nos endeudemos y ajustemos, ¿no? Entonces ahí estaban en pugna ambas cuestiones. Ganó Caputo en su momento, bueno, de hecho se tuvo que ir, pero bueno, vos tenías una línea, ¿no? Yo creo que en este caso lo que vos decís tenés razón porque Caputo va a estar trabajando en economía y a la vez Milei va a estar trabajando en economía. El tema es que se combinan, los dos escenarios combinados son complicados porque por un lado te vas a endeudar para solucionar el tema, por ejemplo, de las Lelix y por el otro lado también vas a ajustar. Entonces, bueno, acá es un escenario muy complicado que se viene si los dos hacen la gestión al mismo tiempo y se puede hacer, no es incompatible hacer las dos cosas, lo que pasa es que es muy traumático, ¿no? Sí, 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 es muy cierto, va a ser traumático. Bueno, se viene anunciando, ¿viste? Que cada vez se confirma más esto de que Milei sería, te diría, no sé si el único, pero uno de los pocos presidentes, y si lo analizamos, creo que el único, que gana una elección diciendo que lo que se viene es terrible y que va a ajustar como loco, ¿no? Palabra más, palabra menos. Se viene, se viene en un semestre complicado, el tema, bueno, qué puede suceder, primero, quién se queda en el camino y después, si estos resultados van a hacer que de una vez por todas este país, bendito país, avance o no, que si ahí entra ya la futurología, la ideología y un montón de cuestiones, ¿no? Pero parece que, en todo caso, lo que se viene son seis meses mínimo de una, bueno, esto es sinceramiento, que es el nuevo nombre del ajuste, ¿no? Ahora dice sinceramiento, es un ajuste enorme y veremos qué resulta de eso, ¿no? Pero sí está claro que se vienen momentos complicados, complicados para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algunos te dirían a ajustarse el cinturón, votaste esto, digamos, la mayoría votó esto. Yo me pregunto si es así, ¿no? Si la mayoría realmente votó esto o votó un cambio sin pensar demasiado, que el cambio por el cambio mismo a veces no sirve, ¿no? El cambio... Es que ganó el hartazgo de lo que estaba antes, ¿viste? Ganó ese hartazgo y nos unimos ante el espanto, ¿no? Y qué sé yo. Sí, 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 pero lo que importa, bueno, para la próxima, para saberlo, no es el cambio en sí, sino cuál es el sentido de ese cambio, ¿no? Porque el cambio por el cambio mismo es insustancial. Nerón cambió Roma también, ¿no? La prendió fuego, digo. O vos podés cambiar de sombrero porque no se usa más durante la temporada de primavera, pero convengamos que son... Esos son los cambios que no importan, el cambio por el cambio mismo en ese caso no molesta. Exactamente. En la sociedad del consumo, qué sé yo, puede cambiar el diseño, puede cambiar el celular, eso no pasa nada, pero cuando vos usás este eslogan publicitario que sirve para vender más sombreros en política, bueno, dejas de lado la reflexión, la razón, ¿no? Terminás en simplificaciones y esto es una... Termina siendo una mala decisión. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo, los pronósticos no son de los más alentadores. No, 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 por supuesto que no. No sé si, viste, la dinámica de la política argentina y todos estos días que uno le escucha, habla y trata de comprender, realmente no sé si te lo consulté. Si es así, te pido disculpas y decímelo, pero tenía idea de que me comentaras si vos también, como algunos, sentís que tenemos un Milley un tanto más pragmático y menos dogmático. Me refiero a, por ejemplo, lo que ha sucedido en el ANSES, que bueno, en principio se planteaba que iba a ser Carolina Píparo y ahora va a ser un tipo que realmente muchos dicen que es muy capaz, que viene de Córdoba y que, bueno, ha dejado de lado un poco la idea de Píparo y otra cuestión que también ha sido de alguna manera vendida, si se quiere, o leída como más pragmática es el hecho concreto de haber hablado con, mandado una carta a Lula y que también de alguna manera se mantenga en su puesto a Daniel Scioli allí en Brasilia. ¿Vos ves algo así o es consecuencia de estos arreglos y de, bueno, esto lo toco después y mejor no hago lío acá? ¿O es un cambio, no digo un cambio radical, pero sí más pragmatismo y menos dogmatismo como en mi ley previo a las PASO? No, creo que alguna dosis de efecto Baglini, esto es que cada vez que te acercas más al poder aumenta la responsabilidad, ha tenido en mi ley. Yo no lo tomaría como algunos lo definían, o una cosa no quita la otra, ¿no? Cuando a uno lo definían de loco, caprichoso y todas esas situaciones, no digo que no lo sea porque tampoco estoy en condiciones de darle una alta clínica, pero la realidad es que vos podés serlo y a la vez hacer otras cosas, ¿no? Si tú fueras íntimo por ahí estarás un poco más molesto o irás en contra de tus convicciones. Pero mi ley cambió siempre de convicciones sin demasiado problema porque en realidad creo que por su propia personalidad le interesa ese espacio de poder entonces en función de eso me parece que no tiene mucho problema en andar transitando otras ideas, ¿no? Sin demasiado inconveniente. Es la suerte de quien te dice una cosa y te dice otra y que no paga ningún costo como no lo pagó en campaña, ¿no? Tal cual, sí, coincide. Lo que dijo de Bullrich, bueno, esto además otra vez volver sobre esa historia, pero bueno, como vio que no pagaba tampoco ningún costo, no creo que tampoco pague ningún costo por cambiar de dirección durante su gobierno. Ya lo estamos viendo, no está cambiando antes de asumir. Exactamente. Así que bueno. Sigue Pablo dando... Sí, exacto. Sigue Pablo y te hago la última y te agradezco muchísimo como siempre este ratito que siempre nos regalás. Sigue dando vuelta la palabrita esta que empieza a aparecer como un fantasma, ¿no? Que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? La posibilidad de lo que pueda suceder o no en el Congreso, la posibilidad de lo que pueda suceder o no con los gobernadores. La calle, ya hemos escuchado a Billy Bon y ya hemos visto como de alguna manera dos muchachos empiezan a intentar copar la calle. Esa palabrita creo que va adquiriendo de a poquito protagonismo. ¿Vos cómo ves esa situación? No, la gobernabilidad va a ser posible si mi ley gobierna como han gobernado la mayoría de los presidentes en la democracia con el Congreso, digamos, avalando las medidas importantes que tiene que tomar. Dado que no hay una situación de necesidad y urgencia porque no estamos en una guerra, no ha pasado un maremoto o terremoto que nos dejó patas para arriba o algo por el estilo, no se justificaría en principio ir en contra de lo que dice la Constitución que esta metodología de legislar desde el Ejecutivo la puede llevar a cabo. Ahora, si para esto es necesario obviamente diálogo y consenso y tener en la Cámara de Diputados sobre todo y la de Senadores en sintonía con las medidas que aparentemente va a tomar que son aparentemente insisto medidas drásticas y que van a traer mucho conflicto. El conflicto va a estar porque siempre que realizas estos cambios están, el tema es ver en qué sentido se realizan los cambios porque todos los gobiernos quieren modernizar el Estado y lo cual está muy bien. El tema es bueno si esa modernización es interesante para la Argentina o es un negocio para algunos como se hizo en alguna época y acá eso es lo que puede llegar a generar mayor o menor conflicto. Pero ese conflicto puede estar compensado por el diálogo y por el consenso. Yo creo que si logra mi ley eso del Congreso que no es fácil pero lo puede lograr porque si el PRO juega bien con ellos si el radicalismo mira para otro lado sobre todo los sectores que estuvieron siempre más jugando en contra si unión por la patria reconoce de alguna manera que bueno perdió hay que esperar yo creo que mi ley tiene unos meses que puede llegar a por acción o omisión a tener alguna suerte de consenso y le permite hacer las reformas que él cree que son necesarias esto le va a dar gobernabilidad si va a tener gobernabilidad porque aparte por más que necesite mucha caja para sumar algún voto los gobernadores por más que no sean del color partidario de él necesitan del estado central para financiarse los intendentes también de los gobernadores o sea que el poder lo tiene mi ley es el poder estar parado arriba de la caja de estado que no es menor y creo que si lo usa va a tener por lo menos los primeros meses consenso hay que ver el grado del ajuste y también el reconocimiento de que la gente está muy mal hará que ese conflicto sea manejable o no yo creo que declaraciones como las que tuvo mi ley con respecto a la gente que tomó crédito UBA no ayudan si eso no es feliz eso no es feliz no si sigue en esa postura yo le auguro problemas importantes porque hay que resolver problemas por supuesto es un tema privado una decisión en el que tomó el crédito UBA pero el estado no se puede desligar por supuesto en semejante situación por supuesto no estás en una empresa privada que si un trabajador trabaja mal o si se quedó dormido lo echas y no pasa nada estás más parecido a una familia que un hijo se porta mal bueno va a tener la obligación si o si de sociabilizar un poquito esa mirada tan economicista veremos si se puede Pablo un enorme placer como cada mañana te mando un enorme abrazo seguiremos en contacto tratando de entender un poquito lo que se nos viene como siempre un abrazo un abrazo a Gocini que estuviste ahí si he disfrutado muchísimo es una persona siempre le digo en broma a mi mujer que mi mujer está ahí nomás le falta poquito es un esfuerzo más de hacerme tan feliz como me hizo el Bocha pero no se lo digo mucho para que se me enoja no se va a poner mal aparte estaba muy feliz en los videos tal cual abrazo enorme querido amigo que estés bien gracias era el amigo Pablo Galliano a las 11 de la mañana se viene la info dale estamos en punto